Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una cosa que a mí me gusta es la aleatoriedad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto es una máquina. Una máquina que que hace operaciones siguiendo unas reglas exactas. ¿Cómo puede generar un número aleatorio a partir de una máquina que sigue reglas exactas? ¿Cómo genera el número? Al azar. El cerebro lo hace muy bien. Dime un número el 3, el 7, el 6, el 5, el 2. Pero una máquina, tú le puedes decir un bucle ponme el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Pero dime un número entre el 1 y el 10. ¿Cómo hacen para hacer que una máquina genere un número aleatorio? ¿Se ocurre de alguna manera o no? Se llama a alguien y le diga, ¿tengo un número aleatorio? No. Bueno, pues hay una serie. Primero se basa en la fecha y en la hora. ¿Vale? Como la fecha y en la hora va cambiando, cada segundo que tú le pides un número aleatorio, el número aleatorio generado a partir de ese es distinto. Y luego usa una serie de funciones, aplica una serie de funciones sobre esos números para que aunque sea el mismo número, cambie. Porque si no, cada vez que viera que el número del segundo termina en 1, siempre genera el mismo número aleatorio. Eso no puede ser. Pues entonces serían series de números. No serían números aleatorios de verdad. Aleatorio de verdad es que no tiene nada que ver con los anteriores. En esto no voy a explicar cómo lo hace, pero por lo menos este lo hace. ¿Sabéis lo que es una bola 8 o no? ¿Sabéis lo que es una bola 8? Por lo visto hay una bola por ahí que tú le haces una pregunta, la mueves así y te dice, pues sí, pues no, por lo mejor, pues vas a tener suerte, pues. Lo que sea que te pueda decir. ¿Habéis terminado ya? ¿Puedo dar clases? Gracias, hombre. Y voy a hacer una cosa que también me gusta explicar. Bueno, lo primero, escribir. Mueve la bola para conocer tu futuro. No. Hazme una pregunta. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué te inquieta? Y él te responde. Y ahora voy a hacer un leer tonto. porque lo único que hace es que tú esperes hasta que escribas algo, hasta que le des a intro. Le da la intro. Le voy a dar más X a la variable. ¿Vale? Le da intro y ya te responde. ¿Cómo te responde? Pues voy a crear una variable que se llame. ¿Cómo le llamo la variable? Que tiene el número que responde esto. ¿Cómo le llamo? No me gusta. Entonces ponla tú, profe. Es que aquí no es una elección, porque tú no lo indicas. No lo eliges. Venga. ¿Qué se le ocurre? Esto es la variable que contiene el número que genera el generador de números aleatorios. No me gusta. Es que aleatorio no puedo. Lo puedo poner aleatorio. N. Ya está. Hoy no estoy inspirado. Azar. Azar te genera un número. Le tengo que poner un número. Venga. ¿Cuántas opciones tiene el mío? Cinco, por ejemplo. Y te genera un número entre cero y cuatro. ¿Vale? Le voy a dar según, porque con el sí es mucho más pesado. Sí. N. Según N. Si N es cero. Y aquí ya es cuando yo me lo paso bien. Escribí. Si sale cero. Seguro que sí. Lo que no sabe el que él es que está siendo sarcástico. ¿Vale? Tú puedes decir seguro que sí. Seguro que sí. O seguro que sí. No es lo mismo. Uno está diciendo que sí y el otro está diciendo que no. Pero escribí. Tienes muchas posibilidades. Ánimo. ¿Puedo aprobar primero si eres otro sin estudiar todos los días, todas las tardes? Tienes muchas posibilidades. Ánimo. También es sarcasmo e ironía. ¿Vale? Escribí. No puedo ver el futuro en este caso. ¿Vale? Dos positivas. Una mediana y dos negativas. Dos. Si le da un tres. Lo veo difícil, por ejemplo. Y si es cuatro, ya escribí. Va a ser que no. De otro modo, que esto no se va a ejecutar nunca, pero lo voy a rellenar. Escribí. No ha salido ninguna opción. Pero aquí nunca va a llegar porque siempre el número va a estar entre cero y cuatro. Y ya está. Ya está. Lo podía repetir, pero bueno. Lo voy a hacer una vez nada más. Ven. Ven. Voy a hacer una película con Ana de Armas. Aquí meto, le di a intro, pues da igual. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Qué listo eres, ¿no? Oh, se me ha ido. ¿Cómo mola esta? ¿Habéis visto? El efecto este. ¿De qué os reís? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? Nunca lo había hecho esto. Con un espejo tampoco. Se repite hasta el infinito vuestra imagen. Y si os movéis, al final veis cómo va con retraso. Bueno, yo siempre voy con retraso, pero... Lo existe, lo tiene que hacer contigo mismo. Así no te metes con nadie. Que luego la gente... ¿Qué te mete con la gente? No. Entonces lo existe contigo. Es que... No tienes autoestima. Sí, por eso lo puedo hacer. Porque tengo autoestima. Venga, que te inquieta. Tengo algún alumno con altas capacidades. Oye, existe, ¿no?